¡Suscríbete al canal! Como recompensa, he añadido otra cosita a tu C-Coupé. Un generador. Los generadores cargan la batería de los dispositivos cercanos. Por ejemplo, máquinas, motos y otros vehículos con batería. Estoy... impresionado. Te lo agradezco mucho. Gracias por tu contribución. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí ya vamos. 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 No dejes de luchar. Ahí ya vamos. 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 Oye, Sam. ¿Puede que la moto vuelva a funcionar si la cargas con un generador? Inténtalo. Ahí ya vamos. Ahí ya vamos. Ahí ya vamos. Ahí ya vamos. ¿Es de la granja eólica? No imagino lo que te habrá costado. No imagino lo que te habrá costado. Vaya. No dejas las cosas a medias, ¿eh? Cuesta creer que un solo hombre haya traído un botín tan grande. Eres una leyenda. Veamos. ¡Gracias! 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 No es quien más ha hecho por unir a la gente y hacer que se recuperen. Cuesta creer que solo seas tú. No sé si el gran mensajero será más bien un pequeño ejército. Parece que en cuanto alguien tiene problemas, allí estás tú para echar una mano. No necesito saber más. Serías capaz de llegar hasta la costa. Buena suerte ahí fuera. Te estaré animando. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Si, tienes que tener una recompensa en la costa. No necesito probablemente. No necesito librar sin tener ninguna. Y lo que lo pierde, a través de esta noción. No necesito tener una recompensa. Pero no necesito llegar a la costa. ¡Gracias! ¡Gracias! No necesito ver si aunque pueda como llegar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!